Estamos ya en la conexión al señor Jorge González Izquierdo, quien es economista y con quien vamos a conversar sobre cómo afectará una nueva cuarentena la economía. Muy buenos días, señor Izquierdo, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va a afectar a la economía estas nuevas medidas dispuestas por el gobierno? Bueno, mire, fundamentalmente la medida gruesa, la importante es la cuarentena que ha aplicado a 10 regiones, entre ellas Lima Callao. Miren, solo Lima Callao representa casi el 50% del PBI nacional. O para que me entiendan y fácil, solo Lima y Callao representa casi el 50% de la economía nacional. Si a eso le sumamos las otras 9 regiones, fácil, estamos por encima del 60% de la economía nacional. Entonces, la cuarentena que se ha dictado a partir del domingo va a afectar al 60% como mínimo de la economía nacional. Por lo tanto, su impacto va a ser fuerte en la economía pro, pero va a depender si se queda en 15 días o si se va otros 15 días. Es decir, si es un mes completo o solamente es medio mes, de eso también va a depender. Si es medio mes, el impacto va a ser menor. Si es un mes completo, el impacto va a ser mayor. Seguramente el crecimiento en el mes de febrero volverá a ser negativo. ¿Y qué sectores se van a ver más afectados, señor Izquierdo, con estas nuevas disposiciones? ¿Perdón? ¿Qué sectores se van a ver más golpeados con estas nuevas disposiciones? Aquellos sectores que nunca debieron de abrirse, que son los sectores de alto riesgo de contagio, que son los sectores donde hay mucha interacción persona a persona, fundamentalmente servicios. Ahí dentro del servicio está turismo, está restaurante, gimnasio, etcétera. Sectores, señorita, nunca debieron de abrirse. Yo, para mí, el haber abierto esos sectores, incluso hasta haber permitido ya que se den conciertos presenciales, eso es lo que ha provocado esta segunda ola de contagios del coronavirus en el Perú. Y ahora se han visto obligados a tirar marcha atrás de algo que nunca debieron de haberle dado todavía el permiso. Entonces, y me preocupa que hoy día la señora ministra de Comercio Exterior haya anunciado que el sector construcción va a tener libertad para seguir operando tanto la construcción pública como la privada, que también es un sector de alto riesgo de contagio porque hay mucha gente interactuando entre ellas. Entonces, seguimos con lo mismo, con eso de repente nos aumentan 15 días más y 15 días más como hizo el señor Vizcarra. Entonces, yo creo que deben ser coherentes con las medidas que toman, ¿no? Pero hoy día, en primer lugar, está poner al coronavirus bajo control. Ese es el objetivo hoy día. El objetivo hoy día no es la economía, no. Hoy día no se puede pensar en reactivar economía, porque cuanto más reactivo la economía, puedo provocar más contagio. Entonces, hoy día es poner bajo control a la pandemia y ahí debe estar orientado todo el esfuerzo del gobierno. Ahora, señor Izquierdo, tenemos por otro lado también el sector de la informalidad, que también se va a ver golpeado y muchas personas van a continuar saliendo porque trabajan día a día. ¿Cómo considera usted que va a mantenerse ese sector? Miren, cuando el gobierno toma una cuarentena y obliga a la gente a quedarse en su casa, ahí agarras a muchísimos trabajadores independientes, aquellos que trabajan, generan sobre todo su ingreso día a día. Por ejemplo, un señor taxista, mototaxista, un jardinero, en fin. Si tú los obligas a quedarse en su casa, van a perder ingreso porque no lo pueden generar. Entonces, ahí es la responsabilidad del Estado, sobre todo del gobierno, de darle un sustituto de ese ingreso que yo lo estoy obligando a que no genere, entonces yo se lo tengo que dar. Entonces, el gobierno ha anunciado un bono de 600 soles y de repente que se prepare el gobierno porque se aumenta 15 días más, 15 días más, seguramente va a necesitar un bono adicional. Pero acá la responsabilidad, y contestando su pregunta concretamente, es si yo prohíbo a una persona que genere su ingreso independientemente, yo se lo... ¿Y quién soy yo? El gobierno se lo tiene que dar. Así de simple, no hay más fórmulas mágicas. ¿Y cuál va a ser el impacto, señor González Izquierdo, en las tasas de desempleo? Bueno, acá el desempleo se va a tirar hacia el cielo, pero sería una medición que no sería correcta hacerla, porque como es un aumento en el desempleo obligado, eso no es correcto medir. El desempleo se tiene que medir cuando la economía está más o menos trabajando bien, normalmente, ahí. Pero si yo los estoy obligando a que la gente no salga a trabajar, obviamente que el desempleo va a aumentar, pero esa medición no sería correcta comentarla ni tomarla en serio. Desde su punto de vista, ¿qué medidas debieron tomarse en estos momentos en plena segunda ola de esta pandemia? Bueno, yo creo que la medida que ha anunciado el presidente Zagasti ayer para que empiece el domingo la cuarentena, ahí va, creo que también debe haber ido acompañada por implementación de un sistema de detección temprana de la gente que es infectada, seguimiento con quien ha estado y confinamiento finalmente de todo ese grupo. Ese sistema, señorita, no existe en el Perú, pero existe en varios países del mundo y ayuda muchísimo a la cuarentena. La cuarentena por sí sola no te para la pandemia, ni en el caso del señor Vizcarra, no te para la pandemia. La cuarentena por sí sola lo único que te provoca es un costo económico muy fuerte y no te para la pandemia. Entonces hay que acompañar a la cuarentena con otras medidas que lamentablemente veo que no las están acompañando en este caso. Así es. ¿Y cuáles serían estas medidas, señor Izquierdo, para poder precisar y para poder tomarlas en cuenta, además? Ahí va. En primer lugar, este sistema de detección, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Para que la gente me entienda. Yo, González Izquierdo, me detectan que tengo COVID. Entonces me preguntan, oye, González Izquierdo, ¿dónde vives en tal sitio? ¿Cuánta gente vive en tu casa? ¿Dónde has estado? He estado en mi trabajo. Entonces te hacen un seguimiento y te comienzan a hacer pruebas a la gente que ha estado contigo para ver quién se contagió y quién no. A los que se han contagiado los confina, los obligas a tener cuarentena, pero a ellos no más. Entonces, junto a este sistema tengo que implementar unas pruebas que no pueden ser 10.000, 15.000, como las que se están haciendo ahora, pruebas diarias. Tiene que hacerse por lo menos, yo creo, a 50, 60.000, 70.000, más todavía pruebas diarias a nivel nacional para poder estar en forma temprana a detectar quién está infectado. Y no esperar que yo me doy cuenta que está infectado cuando ha llegado al hospital y necesita una cama o una cama UCI. Y ahí recién digo, ay, González Izquierdo se infectó ya, pero me han podido detectar una semana, dos semanas antes. Entonces, ese sistema con este tipo de pruebas masivas que no se están haciendo porque se están haciendo 10.000, 15.000, 18.000, 20.000. No, no, esas son muy pocas. Entonces, a su pregunta concreta, ahí le estoy dando dos ideas, señorita. Así es. Y finalmente, señor González Izquierdo, ¿cómo se deberían reforzar en este caso ya los programas sociales para atender a la población que realmente lo va a necesitar? Acá el gobierno lo que tiene que hacer en el muy corto plazo, entendiendo muy corto plazo los primeros días de febrero, es implementar esta llegada a la gente, sobre todo independiente, ¿no? Llegada con darle un ingreso que han anunciado de 600 soles, ¿no? Yo creo que ya hemos aprendido un poco, porque ya vamos a tener casi 12 meses, Fíjense, amigos, 12 meses con el tema de la pandemia, y la pandemia está vivita y coleando, ¿ah? Un año. Miren, ya hemos aprendido algo. Entonces, de esa experiencia, yo creo que hay que aplicarla ahora para que efectivamente, rápidamente lleguemos con plata, con los 600 soles, a quien lo necesite. Esa es tarea, esa es la chamba hoy día, complementaria del gobierno a las medidas de tipo sanitario que tiene que hacer. Y en el caso de las empresas, sobre todo a la micro y pequeña empresa, le tienes que dar muletas, porque si no le das muletas, se va a caer, es decir, va a quebrar. Así es, bien. Bien, muchísimas gracias.